Casa 4 cuartos, 2 baños, una casa nueva del 2016, muy bonita para estrenar, esta es la casa modelo, espectacularmente bonita, 220 mil dólares, con dos niveles, esta es la decoración de la casa modelo, una casa muy bonita, cerca a Tampa, llame a Sergio Jaramillo, 4 cuartos, 2 baños y medio, esta es la pieza principal y este es el baño principal de la pieza principal, este es el segundo nivel donde hay 2 baños y 2 cuartos, aquí vemos la distribución de la casa, muy lazada, como es la zona social de la urbanización, tiene juego de niños, tiene piscina olímpica, tiene cancha de tenis, tiene cancha de barrio, todas las cosas sociales, y a la madre a Sergio Jaramillo, 39, 645, 67, muchas gracias. Casa a 15 minutos de Tampa, 4 cuartos, 3 baños, un baño en la parte de abajo y un baño en la parte de arriba, los 4 cuartos, los 4 cuartos están en la parte de arriba, cuarto principal, sala, comedor, cocina, casi 2.700 pies cuadrados, con piso baldosa, espectacularmente bonita, 220 mil dólares, llamar a Sergio Jaramillo, esta casa es de 2013, una casa muy, muy nueva, se puede dar también con el Formitur, con todos los muebles si usted los necesita, es negociable, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 67, esta es la pieza principal, y este es el baño principal, y la pieza principal, y esta es la segunda pieza, esta es la tercera pieza, y la cuarta pieza, y el baño, el segundo baño, esta es la Londra, y esta es la zona acumulada, tiene una piscina, tiene juego de niños, tiene gimnasio, tiene cancha de tenis, llegó, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17, muchas gracias. Esta casa tiene 5 cuartos, 3 baños y medio, una casa espectacular, casi 2.800 pies cuadrados, casi 5.000 pies cuadrados en área total, muy bonita, en una unidad cerrada, espectacularmente esta casa, esta es la cocina comedor, esta casa vale 225 mil dólares, es una casa casi nueva para estrenar, se entregan con todos los otros domésticos, detrás tiene un lago, una vista muy bonita, este es el piso abajo, es la comedor, es la cocina, este es el comedor, esta es la pieza principal, en el segundo nivel, con piso de alfombra, este es el baño, el primer baño social, son tres baños, tres baños y medio, son tres baños y medio, este es el otro baño, esta es la otra pieza, cuidado con ventilador, este es el otro baño, esta es la otra pieza adicional, esta es una salita de espera en la parte de abajo, esta es la vista, la parte de atrás de la casa, con una vista, con un lago súper bonito, tiene una vista espectacular, tiene aire con llenado central, estas son las piscinas, los juegos de niños, sauna y turco de la urbanización, esta es una urbanización, con todo estas son las áreas comunes, llamar a Sergio Jaramillo, 39645, 6017, muchas gracias.